Música Integrante en sus comienzos de orquestas tradicionales como las de Miguel Caló y José Basso Eduardo Rovira comienza a desarrollar una personalidad propia influenciada por músicos clásicos como Bartók y Bach la cual se pone de manifiesto a fines de los años 50 luego de su paso por la agrupación de Alfredo Gobi Rovira fue no solo un gran bandoneonista sino que fue un gran músico, dejó escrita lo que pasa que a lo mejor no ha sido reconocido toda la capacidad que tenía Rovira pero fue un bandoneonista excepcional como muchos otros, entre ellos Piazola insisten en lo que ellos creen que es es su ideal es un gran innovador totalmente olvidado tal vez su carácter un poco introvertido no se dejó mostrar Astor fue más peleador tal vez esa lucha que se entabló a muerte entre lo que era el tango lo que se llamó neotango en ese tiempo fue cruel realmente y Piazola más fuerte tal vez pudo sobrevivir en cambio él tuvo que Rovira tuvo que sobrevivir tocando en orquestas en bandas en orquestas que no era lo que él quería hacer él no improvisaba sobre la melodía o sobre los acordes de una obra sino que se escapaba por otras tangentes después volvía a la obra pero cuando se escapaba era todo de él es una figura olvidada y poco reconocida que tuvo una sapienza tanguera muy grande porque se formó nada menos que en la orquesta de Alfredo Gobi ahí quedó esa joya que es el engobiado que era tal la personalidad de Rovira que el maestro Gobi le dice este tango no es el engobiado es el rovirado porque era Rovira clavado incursionó en la música rodecafónica a lo mejor digamos en cuanto a formación no sé si no llegó a más profundidad que Astor era un estudioso constante aparte no solamente tocaba banduñón sino que tocaba corno inglés o boe un tipo genial lo que se ha no 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 ¡Gracias!